Estamos tratando de entender a este muchachito de 15 años que la Iglesia beatifica, Carlo Acutis, que lo propone como un ejemplo de santidad para nuestro tiempo, que nació en 1991, que murió en el año 2006, que es muy contemporáneo, que acaban de mostrarnos su cuerpo y vestido con jeans, con zapatillas, como vestimos nosotros. Y entonces queremos entender cómo se puede vivir la santidad en nuestro tiempo, queremos entenderla como la vivía él. Y por eso este ciclo en donde vamos a ir viendo distintos aspectos de su vida, distintos aspectos de su propuesta, de su santidad. Y hoy les quería comentar que Carlo Acutis es un millenial. Algunos de nosotros no sabemos exactamente qué significa ese término, porque el mundo cambia muy rápido, y entonces no sabemos muchas cosas que pasan alrededor de nosotros, pero las generaciones han sido catalogadas con números y con letras también. Y a esta generación millenial le corresponde la letra Y. En cambio a la generación actual, que sería la de los centennials, que es la generación ya desde los años 2000, le corresponde la letra Z. Después, no sé cómo empezarán a ponerle una nomenclatura. Pero, ¿qué sería un millenial? Bueno, es una persona que nació entre los años 80, 90, y que alcanzó su madurez en este tercer millenio. Bueno, así hubiera sido con Carlo Acutis, es decir, nació en el año 91 y hoy tendría casi 30 años. Y, bueno, ¿qué caracteriza a esta generación de los millenial? Bueno, por una parte que ellos ya nacieron con un mundo tecnológico que nosotros no conocimos. Ustedes recordarán, muchos de ustedes, que serán como más de mi generación, yo soy de una generación del último año, 1961, de una generación que se llamó Baby Boom, que fue el boom de natalidad que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿y qué seríamos esa generación, la generación Baby Boom? Los padres de esta generación de millenials, ¿no es cierto? Tendríamos la edad para ser los padres de esta generación de millenials. Bueno, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Se acuerdan que en Argentina, por ejemplo, con el Mundial del año 78, nosotros conocimos la televisión color, ¿no? Antes teníamos la televisión en blanco y negro, con los pocos canales que veíamos, y tampoco mucho antes, ¿no es cierto? Es decir, y se acuerdan cuando el que tenía televisión en los años 60, invitaba a otras personas para que vieran televisión, y se acuerdan lo grande que eran esos aparatos y lo poco portátiles que eran. Y yo recuerdo cuando papá en Paraguay, en los años 70 y algo, compró su primera calculadora, y nos parecía una cosa maravillosa que una máquina pudiera sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿no es cierto? Y ahora vemos que todas esas cosas están como incorporadas al mundo de los chicos. Bueno, estos chicos ya nacieron cuando estas cosas estaban vigentes, estaban instaladas en el mundo, y por eso ya hablan este lenguaje, hablan este idioma. Es la generación de los chicos que el banco lo manejan por internet, que hacen las compras por internet, que organizan sus viajes por internet, que se comunican por internet, que incluso prefieren, por ejemplo, una flexibilidad laboral y el trabajar en sus casas para poder, a través de la computación, estar presente en su trabajo, pero no ir físicamente, evitando todas las aglomeraciones y todas las dificultades del tráfico, porque perfectamente pueden estar en un lugar trabajando desde su computadora como si estuvieran en la oficina de al lado. Bueno, eso nos llama la atención porque para nosotros es algo que no hemos vivido, pero él lo vivió, nació en 1991, es decir, que ya cuando empezó a conocer el mundo, empezó a conocer este mundo de internet, este mundo de virtual, este mundo de la computación, que tiene tantas cosas maravillosas, ¿no es cierto? Porque es como cuando Colón descubrió América, ¿no? Es decir, se descubrió un nuevo continente, un lugar 1500 años después de Jesucristo, que no conocía a Jesucristo, donde había mucha gente a quienes anunciarle el Evangelio. Bueno, hay mucha gente en este mundo, en este mundo virtual, y así como tener un negocio en ese mundo virtual es como tener un negocio en una gran avenida con una vidriera, un escaparate que muestre nuestros productos a las muchas personas que pasan por esa calle, bueno, lo mismo, ¿no? Es decir, anunciar el Evangelio en ese mundo, predicarlo, a nosotros nos resulta difícil, a mí, por ejemplo, me ha resultado difícil hacer este canal de YouTube y no lo hubiera hecho de no haber sido por la pandemia, porque es un lenguaje que uno no conoce y le resulta extraño comunicarse de esta forma, pero es maravilloso, uno puede llegar a muchísimas personas. Y entonces él, muy jovencito, ¿no es cierto? Jesucristo, era una criatura que tenía 12 años, cuando, maravillado por los milagros eucarísticos, él llevaba una vida muy eucarística, no les hablo mucho del tema, porque hay un video sobre la eucaristía, y va a haber otro sobre la colección de milagros eucarísticos, que él organizó, él utiliza todo este mundo, todo este lenguaje, para comunicarse y para comunicar su fe a los hombres. Y entonces organiza esa gran exposición de milagros eucarísticos, que reúne los milagros eucarísticos de todo el mundo, ¿no es cierto? Y para lo cual se comunicó, ¿no es cierto?, por mail conmigo, por un milagro eucarístico, que ocurrió en Buenos Aires el 8 de mayo de 1992, y del cual yo fui uno de los cuatro testigos. Y por eso me escribió en ese momento, y yo le conté cómo era la cosa, porque ya había sido autorizado por el cardenal Jorge Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, en el año 2000. Y por eso está dentro de esa muestra. Pero también cuando ya en los últimos años de su vida, que ya les digo que fueron muy poquitos, porque murió a los 15 años, decidió también contar sobre la Virgen, sobre las apariciones de la Virgen, y sobre su devoción a la Virgen, y no lo pudo concluir, porque murió en el año 2006. Bueno, ¿qué otra característica también tienen estos chicos, estos millennials? Bueno, que tienen valores éticos, y además tienen un compromiso social, un compromiso ecológico, un compromiso con la naturaleza que los circunda, una preocupación por el mundo de los demás, por el mundo de la relación del hombre y la naturaleza, por el mundo de los animales, por el mundo de los vegetales, por el mundo de los minerales, de los recursos. No es uno valores, lo que pasa es que tienen principios y valores que quizás son distintos de los que otra generación, como la nuestra, ha tenido, o los vive de una manera distinta, pero tienen grandes valores, y algunos son valores de los cuales nosotros tenemos que aprender mucho. Y entonces, bueno, es muy común que términos como globalización, refugiados, violencia contra la mujer, cosas así, sean muy importantes para un millennial. Quizás términos que en otras generaciones no importaban tanto. Los recursos, la preocupación por los recursos, la preocupación por los animales, que quizás uno no ha tenido tanto cuidado. Bueno, es un tema que le importa al joven millennial, y que también le importaba a Carlo Cutti, ¿no es cierto? Y entonces, vemos en él, además, ¿no es cierto?, de que es un chico que le gusta mucho la naturaleza, que le gusta mucho los animales, que tiene una relación muy linda, muy entrañable, con sus mascotas, pero también que tiene un gran compromiso social por los necesitados. Y entonces, él daba de comer y ayudaba económicamente. Él piensa que el dinero no se puede malgastar, un chico jovencito, ¿eh? Y con sus primeros ahorros, compró una bolsa de dormir para darle a un mendigo que veía en el camino cuando él iba a misa en Santa María Segreta. Y también hacía donativos a los capuchinos de Viale Piave para que den de comer a los que no tienen techo. Es decir, era un chico que tenía esta sensibilidad, esta preocupación por el otro. También dicen que es una generación que no valora tanto el deporte como en otras generaciones, pero sí valora mucho el mundo del ejercicio, del cuerpo, de la sanidad, de la comida. Bueno, también vemos eso en el mundo de Carlos. Vemos que es un chico que valora el deporte, que valora el ejercicio, que valora una vida saludable, que él vive una vida saludable. lamentablemente tan jovencito morir de una enfermedad como la leucemia que no pudo enfrentar, siendo él un chico de una vida muy saludable, muy fuerte. Y se lo ve, ¿no es cierto?, en sus fotos, ¿no? Qué sorpresa debe haber sido tan dolorosa para sus padres, que un chico que rebosaba de vida y de salud se les fuera de entre las manos tan rápidamente, tan imprevisiblemente. Qué dolor tienen que tener esos padres, aun cuando hoy evidentemente el verlo, ¿no?, en los altares tiene que ser para ellos una alegría tan grande, ¿no?, y ver que ni más ni menos ha vencido la muerte, ¿no es cierto?, porque ha alcanzado la vida eterna. Bueno, también son jóvenes los de la generación millenial que quieren entenderse a sí mismos como individuos, no como gente, ¿no es cierto? Individuo es algo individual, ¿no es cierto?, es algo único. Gente es como algo gregario, ¿no es cierto?, como si fuera una oveja dentro de un redil, ¿no? Y el millenial se entiende a sí mismo como alguien individual, personal, y eso se ve, por ejemplo, en las tendencias que tiene con respecto a la moda. Y, por ejemplo, las grandes marcas que quizás en otro momento y en otras generaciones nos han importado, entonces vos comprate una remera de tal marca, vos comprate un pantalón de tal marca, porque la marca era lo que nos decía la calidad o el prestigio que daba el usar esa prenda. Ellos no, ellos prefieren al contrario, ¿no?, es decir, algo más exclusivo, más individual, incluso algunos de ellos diseñan su propia ropa, se animan a usar cosas muy net, ¿no es cierto?, muy netas, que no tengan ninguna marca, que no tengan nada, ¿no es cierto?, sino que lo propio de quedar bien o de quedar mal sea la persona que lleva esa cosa, ¿no es cierto?, pero no que por usar tal marca o tal color o tal cosa estén de moda, sino que se animan más a ser individuos, a ser personas distintas a las demás. Bueno, él decía una frase que es muy interesante, piensen que es un chico que ha muerto a los 15 años, ¿no? Él decía, todos nacen originales, pero muchos mueren como fotocopias, es verdad, ¿no es cierto?, Ortega y Gasset, que es el gran filósofo de lo masivo, ¿no es cierto?, que quizás sería lo propio de nuestro tiempo, ¿no?, dice que el mundo es como una gran muestra de cuadros en donde hay muy pocos originales y muchas copias, y es verdad, es decir, todos nacemos originales, dice Carlos Cuti, es decir, todos somos distintos por nacimiento, alguno es alto, otro es bajo, otro es rubio, otro es moreno, otro habla un idioma, otro el otro, uno tiene capacidad para la matemática y el otro tiene capacidad para lo artístico, todos nacemos distintos, sin embargo, todos nos tratamos de parecer algún arquetipo a alguien, ¿no es cierto?, a un actor de moda o alguna actriz de moda y entonces ustedes habrán visto a muchas personas de mi generación, por ejemplo, que no son milenias o a mujeres, por ejemplo, que en un momento se convierten por el color que tiene en el pelo, por los anteojos que usan, por el corte que se hacen de cabello, por la ropa que usan, por cómo cuidan su cuerpo, que pueden ser unas mellizas de otra que ya conocemos, ¿no es cierto?, bueno, eso es algo muy lindo porque es algo que tiene que ver con Dios y que él lo entiende de esa manera, ¿no?, es decir, no es el individuo por yo, ¿no es cierto?, soy único, sino es el individuo porque Dios me hizo único, es decir, ustedes ven como todos estos elementos que son propios y comunes de un chico de su edad, él en realidad los vive como alguien religioso, los llena de lo religioso, ¿no?, y entonces la idea de ser original no es porque está de moda ser original y porque la otra generación copiaba modas y entonces yo me opongo a esa generación y no copio las modas sino porque él entendía todos tenemos una vocación, todos tenemos una historia, Dios nos ha llamado a todos para algo, todos estamos llamados a ser nosotros mismos y él se animó a, siendo un chico milenial, distinguirse de los otros milenial en mil cosas, ¿no es cierto?, porque no encontramos muchos chicos que hayan vivido de la forma en que él ha vivido algunos valores cristianos, bueno, entre ellos el aspecto religioso, ¿cómo es la religiosidad del milenial?, bueno, fíjense que es curioso que solo con las estadísticas solamente el 3% de los milenials se considera ateo, es decir, el 97% no, y solamente un 4% se considera agnóstico, vieron que ateo es el que cree que Dios no existe, agnóstico es el que no sabe si Dios existe, pero entiende que no se lo puede conocer, es decir, que si suman ese 3% y ese 4% da un 7%, un 7% de los milenials por lo menos no es religioso en cuanto a creer que existe algo superior, ¿no es cierto?, así que un 93% de los milenials cree que hay un Dios o algo superior, una energía, una fuerza, ¿no es cierto?, pero no, no son ateos, pero sin embargo las religiones las entienden como algo problemático y de hecho en esa misma encuesta el 41% de los milenials considera que las religiones más que actuar el bien actúan el mal, es decir, traen problemas, traen guerras, traen conflictos, traen que este es tal cosa y este es tal otra y entonces nos odiamos porque pensamos distinto, es decir, que lo religioso el milenial lo ve como algo problemático. Dentro de la iglesia católica o dentro de los cristianos también coincide con que el milenial así como les digo ha crecido con toda una capacidad tecnológica que nosotros no conocimos también ha crecido con una iglesia problemática en donde todos nosotros hemos visto dificultades en ciertos casos espantosos sacerdotes pederastas situaciones difíciles instituciones religiosas difíciles colegios religiosos que no son religiosos universidades religiosas que llevan el nombre de católicos pero que en realidad no lo son y entonces estos milenial son ya les digo no tienen un problema con Dios tienen más bien un problema con el cura o tienen un problema más bien con la institución de la iglesia o tienen un problema más bien con la institución religiosa y entonces por eso son como abiertos no tienen problema de entrar en diálogo con alguien que es de otra religión o con alguien que piensa de una manera distinta no encuentran el conflicto que nosotros encontramos en que tal es protestante tal es ortodoxo tal es católico todos creen en Cristo ¿no es cierto? bueno más aún nosotros tal es musulmán tal es judío todos creen en Dios ¿no es cierto? ellos los entienden y incluso consideran como bien cosas religiosas que estarían fuera de lo que llamamos formalmente las religiones ¿no? bueno eso si bien él siempre tuvo una vida dentro de la iglesia muy claramente es decir no 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 tiene él un conflicto ¿no es cierto? con la iglesia de ningún tipo desde su bautismo su primera comunión muy jovencito a los siete años y toda su vida su misa diaria ¿no es cierto? su formación en una escuela religiosa él no tiene problema con la iglesia pero es verdad que su religiosidad es sumamente personal es un encuentro personal con Jesucristo es decir esa idea que tenemos más de una generación anterior de que nosotros somos bautizados nuestra familia es católica nuestro país entiende que la iglesia católica es la iglesia oficial de nuestra patria es decir esa cosa de que nosotros nos adherimos a una religiosidad que es oficial por decirles ¿no es cierto? que es institucional ¿no es cierto? que vamos a misa porque hay un precepto que nos obliga a ir a misa el domingo y entonces y nos confirmamos porque corresponde confirmarse en un momento en que uno ya ha alcanzado una cierta madurez y nos casamos por la iglesia porque corresponde casarse por la iglesia bueno eso que vemos que en esta generación de millennials no pasa ¿no es cierto? de decir en donde no, no, no no importa si nos casamos o no bautizamos porque mis abuelos estaban bautizados o no vamos a misa porque sea precepto eso hace que la religiosidad se convierta en que el que es religioso es porque tiene un encuentro personal con Jesucristo ¿no? y esto sin duda le ha pasado a Carlos ¿no? es decir él encontraba a Jesucristo vivo presente en la Eucaristía era su amigo él iba porque ahí encontraba alimento fuerza no iba porque era precepto no creía porque sus padres eran cristianos no pensaba que que Italia fue donde él vivía él sabe que nació en Inglaterra pero ocasionalmente porque después su vida se da en Italia no es que él creía porque era italiano sino él creía porque creía en Jesús porque tenía una relación vivencial con él y ese encuentro con él ese encuentro vivo y diario con él se daba en la Eucaristía es decir que es interesante el entenderlo de esta manera y es interesante que nos muestre del Millennial del cual nosotros no siempre tenemos una buena opinión porque somos una generación distinta y siempre hay algo un poquito dialéctico de antítesis de tesis antítesis y síntesis en la historia entonces una generación es así la otra generación se le opone de alguna manera después viene una tercera generación que logra una síntesis entre las anteriores bueno entonces nosotros no siempre entendemos el mundo de los Millenials porque ya les digo sería el mundo del hijo de un baby boom como es mi caso o el caso de personas un poco mayores que yo pero también tenemos que ver que hay grandes valores y es muy lindo que los valores de los Millenials nos lo muestre en su mejor versión ¿cierto? este muchacho tan 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 extraordinario que se llama Carlo Acuti así que les voy a dar la bendición mientras esperamos su pronta beatificación que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén